Los delitos de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por acción fueron imputados al exalcalde de Valledupar, Freddy Socarrás Reales, su asesora jurídica Mary María Romero Mestre y el representante legal de la firma Cavalaz, Drúbal Rocha Lengua, quien también se desempeñó como secretario de Educación Municipal en su periodo. Los cargos fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación en la audiencia realizada ante el Juzgado IV con funciones de control de garantías de Valledupar, debido a hechos relacionados con las presuntas irregularidades detectadas en la etapa precontractual del Convenio de Cooperación Nº 02 de 2014, cuyo objeto era aunar esfuerzos para garantizar el servicio de alimentación durante la jornada escolar de los niños, niñas y adolescentes en el área rural, de conformidad con los lineamientos técnicos administrativos y estándares de programa y estándares del Programa de Alimentación Escolar PAE 2014. Con base en la inspección a lugares, análisis contractual, estudio financiero y contable, el ente acusador evidenció que para el citado contrato suscrito por un monto de 9 mil millones de pesos, la Administración Municipal supuestamente adoptó una modalidad de contratación excepcional que no aplicaba al objeto contratado, como quiera que debió ser por licitación pública y no por contratación directa. Los imputados no aceptaron los cargos, pero seguirán vinculados a la investigación. Freddy Socarrás Reales se desempeñó como alcalde entre 2012 y 2015 y también estuvo con detención domiciliaria por un contrato relacionado con el cambio de unos terrenos.